¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos de regreso a mi canal. Muy bien, en esta ocasión quiero traerles un video acerca del review unboxing de este micrófono tipo condensador estilo cardioide que tengo aquí conmigo. Pero si recuerdan el video del 14 de febrero del pasado viernes, sí, ese video, ese mismo, el video en el que estaba tremendamente horrible el audio, pues la verdad es que este micrófono gracias a ese video es posible porque me di cuenta que estaba del nabo el audio, estaba tremendamente horrible y bueno, muchos de ustedes también me llegaron a comentar, oye, el audio está muy feo, ¿qué onda con eso? Y es como de sí, yo lo sé, pero es que no le pude hacer nada al final de cuentas. Traté de reparar lo más que pude ese audio a través de Audacity, a través de Audition, a través de Vegas, a través de Premiere y nada pude hacer acerca de eso. Le lamento mucho esa cuestión que ocurrió, pero bueno, a raíz de eso fue que decidí pues ya darle un mejor contenido en cuanto a calidad al audio de mis videos y pues este micrófono yo espero realmente que me ayude mucho a resolver ese tipo de inconvenientes en los videos, ¿vale? Y bueno, tip número uno, si van a comprar un artículo en cualquier tienda online, bueno, primero asegúrense de que no sea fin de semana porque pues yo lo pedí en viernes, justamente el viernes 14 de febrero y pues me llegó hasta el martes, o sea, fueron como unos 5 días que tuve que hacer la espera porque pues a través del fin de semana llegué, así que si van a hacer una compra en un sitio así traten de que sea en tres en mano. Ok, y bueno, una vez dicho eso, tuve que batallar un poquito con el funcionamiento de este micrófono obviamente yo todavía no lo tengo funcionando, digamos, a su máximo potencial porque este tipo de micrófonos para que funcionen de una manera muy óptima, tienen que tener un ecualizador, digamos, extra, ¿no? es lo que se llama el Phantom Power, yo creo que muchos de los chicos que van a ver el video pues todavía no sabrían un poco acerca de eso habrá otros en los que sí, pero para los que no sepan acerca del Phantom Power es como, digamos, sí, potencia mucho más el sonido y la calidad de audio de este tipo de micrófonos, es como un pequeño regulador, una cajita muy negra, chiquita así de este tamaño que se conecta a través de este tipo de entradas de tres puntos y bueno, esa cajita ya se conecta directamente a la corriente que creo que tiene que tener una alimentación de 48 volts, si mal no me equivoco, para que pueda funcionar de la manera correcta ahora, este tipo de micrófono tiene una salida Jack 3.5, pero bueno, yo me quedé con la duda así como de entonces se lo puedo conectar directamente a la cámara o a la laptop y ya me da audio eso pudo haber sido en el pasado ya que muchas computadoras contaban con esa entrada Jack también 3.5 para micrófono y para audífono, en el caso de las más recientes, las computadoras más recientes ya no tienen ese adaptador incluido entonces es como bastante engorroso tener que conseguir un adaptador de micrófono y conectar ese adaptador y bueno, la verdad es que es un poquito más engorroso ahora también hay otros adaptadores que yo estoy usando en este momento es un adaptador que tiene dos salidas de, bueno, una input, bueno, son dos output, perdón de micrófono y audífonos con una input para el celular o para la cámara o para la computadora que se conecte ya directamente a la entrada de los auriculares y así ya de esa manera da audio bueno, ahorita voy a continuar con los tips acerca de este tipo de cuestiones pero me gustaría mostrarles cómo es que llegó el paquete ese día el viernes bueno, el paquete llegó en esta caja, espero que la puedan apreciar muy bien desde allí la verdad es que es un tamaño bastante considerable y la verdad estaba muy emocionado y pues la verdad es que ya no me pude esperar para hacer el unboxing al mismo tiempo que estaba abriendo porque pues ya era de noche y no tenía la suficiente luz así que pues ya saben, el impaciente, los impacientes los abrimos en el momento bueno, una vez abierto la caja pues venía esta cajita que está acá en esta cajita es donde estaba el micrófono adentro de esa microcajita está una esponja que se usa para lo también, reducción del ruido y evitar que entre el aire en el micrófono venía también lo que es la araña, esta parte de aquí que es para que reduzca las vibraciones hacia el micrófono y eso nos transmita hacia el audio el filtro anti pop, el filtro anti pop es justamente como suena parecida a la palabra de pop para que las palabras con P pues no se filtre mucho el aire, entonces esta es su cajita la verdad es que me pareció bastante cool, muy padre, muy bonita y bueno también el soporte, este tripié que tiene acá de tijera venía en esta caja que tenemos acá y también muy muy bonita, la verdad es que me gustó mucho, muy buena presentación y todos estos aparatos ¡Uy! lo siento todos estos aparatos todos estos aparatos venían en esta bolsa que está acá, que se encuentra con la marca es una New Wear NW700 y pues entonces continuaba con lo que son los tips si quieren potenciar este tipo de micrófono a su máximo potencial lo ideal sería que consiguieran una tarjeta de sonido externa muy bien, yo tenía la posibilidad de conseguir esta adaptadora a través de la entrada Jack 3.5 o a través de la entrada USB esa es una tarjeta de sonido externa la cual se conectaría directamente a la computadora, a la laptop y de esa manera ustedes podrían configurar esa tarjeta de sonido a través del Realtek ahora, el Realtek también me topé con la gran sorpresa de que la mayoría de las computadoras en la actualidad ya no lo tienen instalado y eso es una gran, gran problemática porque no pueden ustedes hacer la configuración adecuada de ningún micrófono ya que en las versiones de Windows más recientes no la tienen hay que descargarla e instalarle los drivers a ver si es como para las personas que pues obviamente bueno yo me considero como medio intermedio en esa cuestión de los drivers la verdad es que no he instalado muchos, lo he instalado anteriormente pero si es bastante, bastante engorroso tener que descargarlos, encontrarlos y saber como instalarlos y bueno pues nada más, que más le podemos hacer pero el punto es que este micrófono va a solucionar un poquito más la cuestión de los audios y pues ya en los próximos videos que hay en la calle obviamente ya me estaré asegurando de que tenga conmigo los micrófonos de solapa para que la acústica sea la ideal pero mientras tanto eso me servirá mucho para lo que son las voces y las imitaciones y las vocaciones bueno me servirá mucho para lo que son la parte de los podcasts en mis videos y pues nada chicos, ese ha sido todo el video espero que les haya gustado mucho y si quieren comentarme algo si han tenido una experiencia con este tipo de micrófonos o apenas van a tener su experiencia con este tipo de micrófonos por favor allá abajito pues está la cajita de comentarios pueden dejarme uno y espero que se suscriban por favor chicos y nos vemos hasta el próximo video vale, cuídense muchos bye bye